Me llevas de cero a cien, contigo me siento bien Te miro, me dices ven, como lo hago yo pa' que esto pare Te veo contra la pared y de pronto me entra la sed Nunca tuve las de perder, pero que hago yo pa' que esto pare No lo ves injusto, tan cruel, yo solo en casa y tú ahí con él Ya deja a tu novio, eso no, no es amor, él me aburre y es obvio Yo soy la solución, aunque esto está mal, ¿qué más me da? Ya deja a tu novio, eso no, no es amor Esto solo me pasa a mí, no apuestes, mejor elegir Estoy de rodillas aquí, dime qué hago yo pa' que esto pare Tú sabes lo que haces sentir, sé que estás pensando ahora en mí Vas de inocente aún así, tú no quieres que todo esto pare Crees que es tan injusto, tan cruel, tú ahí en casa y yo que no soy él Ya deja a tu novio, eso no, no es amor Él me aburre y es obvio, yo soy la solución Aunque esto está mal, ¿qué más me da? Ya deja a tu novio, eso no, no es amor A tu novio, a tu novio, a tu novio A tu novio, a tu novio, a tu novio Quiero estar junto a ti, no más Quiero estar junto a ti, no más Pensarás que soy yo, que estoy loco Y que tú y yo casi ni nos conocemos Pero lo que solo quiero es estar junto a ti, no más, no más Ya deja a tu novio, eso no, no es amor Él me aburre y es obvio, yo soy la solución Aunque esto está mal, ¿qué más me da? Ya deja a tu novio, eso no, no es amor Ya deja a tu novio, eso no, no es amor Él me aburre y es obvio, yo soy la solución Aunque esto está mal, ¿qué más me da? Ya deja a tu novio, eso no, no es amor